A mí es que me importa tu opinión política, o sea, explícame lo que me tienes que explicar, explícame cómo funciona el cuerpo humano, cómo bajar de peso, cómo ayudar a las personas que están sufriendo. Pero no te tiene que caer el barbita de turno con un pañuelo verde, con un olor a porro terrible que te dice, no, es que esto es todo culpa de los militares, que ahora los cuerpos que entrenan son cuerpos alienados, que están estructuradísimos, tenemos que desestructurarlos, ser más libres, movernos, sentir tu cuerpo. Tomátela, ridículo. Muy buena gente, espero que estén requete bien, porque el día de hoy les voy a contar todo respecto a mi vida estudiantil, por qué estudié educación física, dónde estudié, cómo me fue, y sobre todo, si los errores que no quiero que ninguno de ustedes cometa, porque estudiar educación física hoy en día, mira, hay muchas cosas a considerar, ¿sí? Así que bueno, una de hecho todo eso, están más que invitados, sí, a suscribirse. Dentro de poquito vamos a hacer 200 mil en esta familia, así que bueno, denle por supuesto ese botón de suscribirse y a la campanita, por supuesto, para recibir notificaciones cada vez que subo nuevos videos. Una de hecho todo eso, gente, ahora sí, comencemos. Primero que nada, ¿por qué estudié educación física? Básicamente porque tenía una pistola acá, también yo estaba por cumplir 18, y no es que tenía una vocación, yo decía, ah, quiero ser doctor, quiero ser veterinario, no, está bien, yo tenía muchas cosas que me gustaban, me gusta también la historia, el mundo de la finanza, el mundo, por supuesto, también del deporte, pero es como que yo, se sentía como que digo, a ver, esta es una decisión demasiado importante, y es como que no me gustaría estar encasillado en esto toda mi vida, a pesar de que el día de mañana yo pude estudiar otra cosa, es como que tenía que tomar bien esa decisión, y ahí dije, a ver, por descarte, si en la vida uno tiene dinero, es como que tiene bastantes cosas resueltas, ya está, ¿viste? Como que no tenés esa preocupación. Si tenés amor, ya podés ser feliz, lo compartís con los que te querés, con lo que tenés cerca, lo que sea, pero si no tenés salud, es como que todo lo demás se va al carajo. Si tenés salud, es como que podés vivir tranquilamente, y yo dije, bueno, a ver, por descarte, sí, porque realmente fue por descarte, dije, bueno, estudio algo que más o menos me lleve a que en mi vida mantenga un buen estado físico de salud, y de esa manera voy a poder vivir más y mejor, y después todo lo demás, el tema del dinero, el tema del amor, bueno, eso va por aparte, no tiene nada que ver con estudiar, pero bueno, el tema de llegar a la plata, porque muchas veces, o sea, es como que los padres te impulsan a ser, no sé, doctor, abogado, ¿viste? Todos esos trabajos que, es como que en ese momento, a mí, a la hora de estudiar ese tipo de carreras, es como que digo, alto embole, chabón, porque encima tengo unas opiniones muy fuertes respecto a cómo funciona el sistema educativo, y me parece que, sobre todo en Latinoamérica, es una reverenda cagada, o sea, está muy, pero que muy obsoleto a cómo está el mundo actualmente, o sea, el mundo está 100 años más adelantado de lo que está ese sistema educativo, pero bueno, en fin, en ese momento, y yo siempre supe, o sea, que el título está bien, te abre puertas, bueno, después vamos a ver el tema de mi analítico, las materias y demás, pero bueno, te abre puertas, si al día de mañana, si no tienes nada para hacer, si falla, no sé, una empresa que estés haciendo, si al día de hoy no se está haciendo youtuber, por ejemplo, estudia también, porque tenés como un respaldo, ¿viste? que el día de mañana te va a servir para cualquier otra cosa, y la cosa es que estaba viviendo en una provincia que se llama Salta, en Argentina, y me fui a estudiar a Córdoba, que es una provincia del centro de la Argentina, porque el nivel educativo era bastante mejor, tenía más prestigio, era de alcance nacional, y demás, y entré en un instituto que se llama Instituto Provincial de Educación Física, IPEF, básicamente, que era un profesorado, la cosa es que mi gran, gran error fue básicamente no aprenderme exactamente el enfoque de esa carrera, o no hablar con otros estudiantes que hayan pasado por ahí, para que me den su opinión, porque ¿qué es lo que ocurre? que uno como profesor de Educación Física tiene cierta salida laboral, uno puede ir y dar clase en gimnasio, uno puede ir y dar clase al aire libre, uno puede ir en colegios, puede tratar con gente, digamos, que tengan capacidades diferentes, y todo eso como que es una gama muy, pero que muy amplia, pero lo que ocurre es que, por supuesto, no todas las universidades tienen esa gama en su currículo. La cosa es que, en ese momento, y en toda mi vida, realmente, nunca me interesó dar clase a mí, o sea, es como que yo, si lo tengo que hacer, lo hago, por necesidad, por supuesto, y por supuesto lo voy a hacer con el mejor empeño, con la mayor dedicación, lo que sea, pero mi gusto, también mi afición era más bien por el lado de lo privado. ¿Por qué? Porque tengo una idea de lo siguiente, que uno puede ir a dar clases, pero en un sistema educativo obsoletísimo, y más en instituciones, o sea, yo a las instituciones las odio, también las odio porque las instituciones funcionan de la siguiente manera, básicamente, vos tenés que respetar más a la institución de lo que se respeta a las personas. Hay muchísimas reglas estúpidas, que realmente no te llevan a nada, pero están hechas ahí porque ya estaban instituidas, entonces como que las personas tienen que vivir haciendo que esa institución se mantenga ahí fuerte, en lugar de que esa institución ayude a que las personas crezcan y aprendan más. La cosa es que, trabajar en la escuela, la verdad es que no me gustaría para nada, sobre todo porque he conocido muchos directivos en mi vida, y uno peor que el otro, o sea, uno más cuadrado y rígido que el otro, es como que no puedes implementar nada nuevo, no puedes variar de esa currícula, bueno, muy limitante en ese sentido, y además que no me gusta para nada enseñar a personas que no quieren aprender, o sea, porque si bien es lindo enseñar, si bien vos podés inculcar valores, pero es como que el mismo hecho de tener que andar motivando a esas personas para que vayan y aprendan, o sea, los niños que van a la escuela, niños que van obligados en la gran mayoría de la escuela, porque si no van a la escuela, básicamente, no sé, como que los padres la pasan mal después, pero van obligados a la escuela, entonces como que tenés que andar enseñándoles, intentando, no sé, si de refilón le podés enseñar algo, ya está bien, pero ¿qué es lo que ocurre? En mi caso yo siempre preferí enseñar en el ámbito privado, o sea, porque vos vas a un club a enseñar básquet, y vos sabés que todos los chicos que están ahí es porque les gusta el básquet, porque pagaron para estar ahí, ¿me entendés? O cuando va a un gimnasio, o lo que sea, como que la gente ahí le gusta, entonces como que esa parte de motivación ya de esas personas latinas, obviamente, o la pueden motivar este y demás, pero ya están ahí, es como que no van ahí obligados, entonces como que me parece a mí que ahí se puede aprender bastante más. Además, ¿qué es lo que ocurre? Que en la escuela, o sea, la educación física en la escuela está obsoletísima, o ni siquiera obsoletísima, siempre fue bastante desastrosa. Bueno, por ahí en los 50, los 60, era como que sí se enseñaba muchísimo más a las personas el deporte, pero más enfocado al entrenamiento, que la persona mantenga un mejor nivel de salud, hoy en día está mucho más enfocado a enseñar valores a través del deporte, que me parece perfecto que se enseñen los valores, pero a mí me parece que lo mejor que te puede enseñar el deporte y el entrenamiento es justamente a cuidar tu cuerpo, a tener mejor salud, o sea, porque fíjense básicamente cómo está el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Cómo es que están las personas, o sea, cada vez hay mayor y mayor índice de obesidad, de malísima salud, o sea, las personas terminan en la secundaria, y no se mueven, o sea, no vuelven a correr en su vida, hay personas, y bueno, sobre todo, sí, no es por nada, pero tristemente, es como que en el caso de las mujeres, es peor todavía, es como que los hombres ven cuándo se juntan, juegan al fútbol, lo que sea, ¿viste? Pero es como que en el caso de las mujeres, inclusive, peor, y eso me parece un problema gravísimo, es que el tema es que la educación física no se la toma como un tema de salud pública, o sea, si se la tomara como corresponde, es un tema preventivo total, porque es como que después se gastan millones en operaciones, en sistemas de salud, en el hospital y demás, cuando si las personas ya estuvieran sanas del principio, si ya tuvieran una mejor base en educación física, si se enseñase en los colegios a las personas a entrenar, en lugar de que, bueno, hoy en día, por suerte, está internet, ¿no? Por suerte, para que las personas vayan, hagan rutinita, lo que sea, ¿viste? Hoy en día, por suerte, las personas están siendo un poquito más superficiales, que eso sí puede ayudar a que las personas se cuiden un poco más, pero si estuviese eso en la escuela, imagínate, ya las personas tendrían más formación, no sé, comerían cualquier tipo de verso que les venden por internet, también tendrían un poquito más de filtro, un poquito más de conciencia, y cuidarían mucho más su salud, o sea, el sistema de salud de todos los países de Latinoamérica estaría mucho, pero que mucho más tranquilo, estaría mucho más despejado, está bien, eso se llama mentalidad a largo plazo, eso es algo que tristemente en estos países no lo tenemos, es como que pagamos ahí los platos rotos, pagamos las consecuencias, es como tener una montaña, ¿sí? Y vos tenés ahí un mirador hermoso, y en vez de poner una barrera, ¿sí? De contención para que las personas no se caigan, pagás millones y fortunas en que las personas vayan, se caigan, y después lleguen ambulancias, los traten, los operen, lo que sea, ¿viste? Cuando en lugar de eso, si ponemos acá una barrita para que las personas no salten, ya está, nos habríamos ahorrado millones, y por supuesto muchísimo sufrimiento. En fin, que parece más clase de filosofía que yo explicándole igual. Volviendo al tema, la cosa que yo estudié en el IPEF, sí, un instituto que básicamente está mucho más orientado, un 70% diría yo, orientado al tema de dar clases, ¿está bien? Es como que estaban constantemente enseñándonos a enseñar, pero el problema es que si no tenés un contenido para enseñar, sabes enseñar nada. O sea, básicamente salís de ahí siendo un excelente profesor de nada, porque es como que las personas no tienen formación profunda por detrás, ¿está bien? Es como que, por supuesto, teníamos materias, como por ejemplo, miren, les voy a leer un par, Fundamentos Biológicos del Movimiento Humano, uno y dos, por supuesto que teníamos todos los deportes, bueno, al menos todos los principales, por supuesto, al final teníamos educación física adaptada, ciertas materias que uno dice, bueno, estas cosas me pueden servir, está bien como formación, como contenido, pero lo que ocurre es que si el contenido es este y después, en el 70% del resto del tiempo estás aprendiendo un montonazo de contenido que te enseñan a enseñar, es como que al final no tenés sustancia, cuando en realidad ese es el peor error que se puede cometer en la historia a la hora de enseñar a educadores. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué es enseñar? Es básicamente, si yo sé algo, también si yo tengo este contenido y este es el alumno, es básicamente saber muchísimo el contenido y de esa manera yo lo voy a poder transmitir a esa persona. Pero si yo apenas hice el contenido y soy muy habilidoso con habilidades comunicativas, con expresión, con lo que sea, pero si no tenés fundamentos por detrás, ¿qué miércoles le va a estar enseñando a ese alumno? Nada, vacío existencial. Por ejemplo, pedagogía, problemáticas socio-antropológicas en la educación, psicología de educación, didáctica general, didáctica aplicada a la educación física, filosofía de educación, movimiento expresivo, uno y dos, que básicamente revolcarse en el piso y sentir tu cuerpo, que es harta de estupideces. O sea, tanto tiempo, tantas horas cátedra perdidas al reverendo pedo, o sea, aprendiendo cosas que, es que ese es mi tema, o sea, en la secundaria pasa exactamente lo mismo, o sea, yo no entiendo por qué es que se tienen que adaptar, o sea, ¿en qué cabeza puede entrar que 30, 35 personas a la vez con un solo maestro van a poder estar aprendiendo algo siquiera? O sea, ese maestro es saturadísimo a la hora de explicar a todas esas personas que encima son completamente diferentes. Yo entiendo que por ahí es gratuito, lo que sea, viste, y demás, pero bueno, lo pagamos con los impuestos, o sea, que no es gratuito. Y yo entiendo que por ahí, no sé, como que no hay presupuesto, lo que sea, pero imagínate si esas clases fueran de 10 personas, o sea, al menos ese maestro podría explicarlo un poquito más a cada persona, sabría las necesidades, qué nivel van, qué lo que dicen, pero encima lo que ocurre es que se adapta el nivel para los demás abajo, también porque si no, las personas no pueden aprobar, hoy en día vieron que ya es como que no se puede desaprobar a las personas. Pero bueno, esa ya es otra cagada monumental, pero bueno, otro tema. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿qué tanto puede aprender una persona que está rodeada de otras 30 personas y que encima ese profesor está enfocadísimo en transmitir más política que en educar a esa persona? ¿Por qué digo esto de política? política, porque esta universidad, esta facultad, básicamente era lo más izquierdoso que pueda haber en el mundo. O sea, básicamente yo cuento con los dedos de una mano, sí, así más o menos, la cantidad de profesores que eran personas centradas, que simplemente se dedicaban a ir ahí y a explicar. Todo el resto de los profesores que tuve en toda esta materia, básicamente se dedicaban ahí a transmitir política durante el 80% de sus clases. O sea, era básicamente el profesor diciendo, si no, es que en la época de la dictadura pasaba esta otra cosa, es que el YPF en ese momento era mucho mejor porque estábamos todos los que luchábamos por la patria, que no, los militares eran todos malos, ¿viste? ¿Y a mí qué me importa? A mí qué me importa tu opinión política. O sea, explícame lo que me tienes que explicar, explícame cómo funciona el cuerpo humano, cómo bajar de peso, cómo ayudar a las personas que están sufriendo. Pero no te tiene que caer el barbita de turno con un pañuelo verde, con un olor a porro terrible que te dice, no, es que esto es todo culpa de los militares, que ahora los cuerpos que entrenan son cuerpos alienados que están estructuradísimos, tenemos que desestructurarlos, ser más libres, movernos, sentir tu cuerpo. Tumátela, ridículo. O sea, está perfecto que te enseñen pedagogía, didáctica, lo que sea, pero yo lo que estoy muy en contra es que sean el 80% del contenido sea eso, saber enseñar nada. O sea, si vos querés un fundamento, algo para enseñar mejor, hace como en medicina, que básicamente los tipos están el 90% del tiempo enseñándoles todos los fundamentos del cuerpo humano y después un par de materias también que sean más bien aplicados a transmitirlo al paciente o lo que sea, ¿viste? Como que así debería funcionar el mundo, cosa de que vos estés bien formado y después hagan, no sé, curso de lo que sea, valor de transmitir o de oratoria o de cosas así, que por cierto no hay clase de oratoria, qué estupidez, ¿no? Porque vos si sos un profesor, después están los tipos así, ah, sí, ah, ¿viste? Así como rinden los orales, después vivían a las prácticas y así les pasan el trapo. Imagínate a todos los chicos ahí, no los podían dominar con nada del mundo, pero bueno, es como que si uno va practicando por fuera, si uno va, es que, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno hoy en día se pone a estudiar en internet las cosas que le interesan, realmente puede llegar, no sé, a aprender el 90% extra de lo que está aprendiendo en la escuela, o sea, si vos pensás que con la escuela te va a estar educando en algo, mirá, estás muy equivocado, o sea, puede estar aprendiendo, no sé, un 10% de todo el contenido que puedes aprovechar en la maravilla que es internet. Y por supuesto, yo sé que es una cagada y por eso que yo cuando terminé la facultad dije, ahora sí, ¿viste? Ahora sí a disfrutar la vida en el sentido de que a mí me encanta educarme, me encanta formarme, pero me encanta hacerlo sin perder el tiempo, por eso que miro los videos de YouTube en velocidad por dos, está bien, porque el tema es el siguiente, tanto en la educación secundaria, bueno, la educación secundaria es peor todavía, al menos en este caso yo estoy eligiendo qué es lo que quiero estudiar, pero la secundaria es peor todavía, vas a perder el tiempo, o sea, porque de hecho, o sea, personalmente considero que al menos en la secundaria estudiar virtualmente, o sea, a mí me hubiese encantado estar estudiando virtualmente, o sea, no sé de qué se quejan realmente, puedes aprender muchísimo más eficientemente de esa manera, no perdés tiempo ni ir hasta el colegio, ese tiempo que tenés que ir, te subí al colectivo, la distancia que tenés, que estás ahí, que vas, que hay que salir, buscar, o sea, puedes estar en tu casa en calzones, básicamente, acá con una remerita, con el guardapolvo, lo que sea, ya está, y puedes estar en clase, hermanos, o sea, es lo eficiente que es eso en términos de tiempo, o sea, todas las obras cátedras, que supuestamente yo tengo acá, no sé cuántas eran, ni idea, la verdad, porque básicamente yo estudié esto, para tener el título, para tener la formación, la formación que me pudieron dar, que es básicamente el 10% de lo que después uno puede conseguir, o que debe conseguir, o sea, porque yo esto nunca lo considero, es como que, ah, si yo soy profesor, y es como que de esa manera, no, está bien, lo mismo que ocurre, no sé, con cualquier otra carrera, si viene un médico, ah, es que yo estudié medicina, y a mí que me importa, o sea, básicamente, después te hay que seguir formándote, y a mí me parece que, en cuanto terminé de estudiar esta carrera, yo dije, por fin voy a poder tener tiempo para empezar a estudiar, o sea, fíjense lo triste que es, o sea, porque tenía que ir ahí, perder tiempo, va, ole, encima los actos en la secundaria, que yo no sé para qué mierda lo siguen haciendo, bueno, básicamente para seguir transmitiendo los, no sé, los valores de la nación, lo que sea, pero bueno, eso a mí me parecía una ridícula, o sea, el tener que ir hasta allá, mira, en las materias, que básicamente era un profesor parado y hablando, o sea, ¿qué les cuesta? Poner una cámara y vos podés estar desde tu casa tranquilamente, o sea, obviamente la materia es práctica, perfecto con ella, por supuesto, yo quiero estar ahí, aprender al profesor, lo que sea, viste, pero es como que el resto. Siguiente consejo, si es que vos vas a estudiar Educación Física, aprovecha hacerle todas las preguntas que pueda al profesor, o sea, porque en este momento a mí hay dos o tres profesores, los cuales me gustaría hacerle varias preguntas, dos o tres digo, porque el resto de los profesores, mira, supongo que con todo esto estarán viendo que tan bien la pasé, pero, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento, por más que ustedes me ven acá como expresándome verbalmente, porque no hace falta sentir tu cuerpo para expresarse, no, no hace falta eso, uno puede expresarse muy bien con la palabra, uno no hace falta que esté bailando como un ridículo, revolcándose por el piso para sentir su cuerpo, yo puedo sentir y vibrar muchísimo con mi cuerpo mientras estoy metiendo un triple increíble en el último minuto, ahí puedo estar más vivo que cualquiera de todos ustedes manga de drogadicto, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo eso, tengo un promedio de 8,69, que era, creo que el doceavo de toda mi camada, que eran, no sé, como 800 personas, ¿por qué? Básicamente porque aprendí una valiosa lección.